muy buenas a todos hoy tenemos un nuevo vídeo en la guardia de los saurios y como hay podido leer se trata de otra oleada de nuevas figuras que ha sacado recientemente mattel en el día 2 de la toy fair esta feria de juguetes que se celebra en nueva york y que nos está dando muchas sorpresas suculentas y arrancamos con la primera figura y a mi parecer la que más merece la pena de todas y es ni más ni menos que el escudo saurus si mate el bien hecho ya que tenía ganas de más especies y en concreto este herbívoro del pérmico que tanto cariño le cogí en caminando con monstruos de verdad que esa pieza es un imprescindible de la colección ya que muchos sabéis lo importante que es que no sólo se centra en los mismos de siempre pasamos a uno que me ha impactado al verlo y es el alior amos este tiranosauroide el cual viene muy bien tenerlo a pesar de que los colores pues no me gustan demasiado ese ronjo con franjas sobre un marrón lo veo demasiado difuminado pero el molde en sí no está tan mal para la línea de lo que es mattel claro está por cierto mattel ya que estás haz las colas más dinámicas no uses tantos cuerpos de otro dinosaurio invéntate algo que quede mejor ya que no me gusta que sólo se pueda girar la cola dándole la vuelta y ya ok bueno vamos a seguir con otra sorpresita como es el sino ceratops este precioso ceratopsido que ya tenía ganas de que lo sacaran después de ver lo que hicieron con el anterior sino cerato barra pachyrhinosaurus que bueno ya sabéis que yo lo tengo en mi colección y no me gustó que se hiciese una mezcla de ambos pero bueno sabemos que fue por el tema de que iban a hacer primero un pachyrhinosaurus luego salió el sino cerato de la película y bueno se hicieron un jaleo aquí podemos ver cómo le sienta genial este nuevo diseño con un color grisáceo con manchas color hueso por varias zonas del cuerpo es decir que pues la verdad está muy bien hasta el cráneo le queda genial viendo lo que han hecho con otras figuras como el nasutoceratops hoy en el anterior sino cerato barra pachyrhinosaurio está muy bien las cosas como son los cuernos son algo exagerados pero es normal estamos hablando de jurassic world ya saben dinosaurios modificados genéticamente y bla 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 seguimos el siguiente que toca es el dilophosaurus que lo veo muy bien por la pose que tiene así como agachado como que está en una pose de ataque además de las membranas muy bien realizadas y la dinoacción de ataque moviendo ambas eso me ha gustado muchísimo por lo demás los colores la pose y el modelado me han encantado por fin tenemos una figura de dilophosaurus aparte del attack pack que será en jurassic world fallen kingdom a la altura y seguimos con el posto sucus el cual aparece frente al escudo saurus como podéis ver que bueno ya se había mostrado pero se ven muy bien los colores le quedan genial y el esculpido pasa igual el tamaño lo veo algo pequeño para ser un posto sucus pero bueno no deja de ser bueno el molde y el escudo saurus ahora que lo veo mejor está como años luz del que sacó kenner me refiero a que el de kenner pues no estaba tan bien hecho este está como vamos me parece una pasada el diseño y por eso mismo le doy de nuevo mi enhorabuena por cómo lo han realizado sacas a los colores vale pero sí que es verdad que le queda bien continuamos con los dos raptors el de color violeta que ya vimos en el día anterior y otro de color atigrado con esas franjas oscuras que bueno ya sabéis lo que pienso de tanto repintado y más en los raptores con molde igual pero bueno es decir que también y para el que quiera tener todos los raptores y si salen en camps críticos alguno pues mira pues ya tenéis más raptores el otro raptor es el de color verde con manchas de la serie savage strike que vale que los colores estén muy bien realizados pero seguimos con lo mismo utilizan el molde de otros raptores si no es el molde de charlie es el molde de blue excepto los battle damage que son los mejores pero bueno continuo para sacar esos nuevos por mucho que sea un repintado espero el día en que mattel saque más raptores pero con poses diferentes por favor escucha a tus compradores y seguidores como novedades de las figuras de indominus rex tenemos el bebé indominus que va a tener varias acciones una de ellas es que al mover la cola esta va a abrir y cerrar la mandíbula como la premal blue que ya conocemos además otra de sus acciones es que es que al ponerle el trozo de carne que nos viene con la figura en la boca esta va a cerrar su mandíbula atrapándolo y por último se acaricia su cabeza mientras tiene el trozo de carne hará ruido y se le encenderán los ojos esto debe ser muy útil para leer por la noche ya disculpad por el chiste pero es que me hizo gracia que se le encendiesen los ojos otra novedad es el hecho de que sabemos que la nueva rex y va a tener su dinocción pulsando un botón en la cola que le permitirá emitir un rugido y sacudir la cabeza esta acción permite que la figura tenga un nivel más de calidad ya que seguramente no pierda tanta estabilidad como le pasaba al trash and throw por último y no menos importante tenemos al pequeño ankylosaurus que será algo así como la mascota de camp cretaceous se ve muy adorable y ya me ve a la mujer comprando como cinco de esos o reemplazándome por uno tamaño colosal ahora en serio lo veo algo muy adorable que va a vender una barbaridad como ha pasado con baby yoga básicamente y bueno llegamos al final nos han sorprendido con más especies más repintados y las nuevas acciones de las figuras que ya existían por lo que no ha sido un fracaso sino todo lo contrario quieren contentar a todo tipo de público y eso hace que pues más gente se una a la dinomanía por lo tanto lo veo muy bien si te ha gustado el vídeo dale un fuerte like comparte con tus amigos para que se enteren de las nuevas noticias de la toy fair y suscríbete para más contenido nos vemos en el próximo noticiero adiós y